Me dijeron que en el party lo que pasa es pasajero Pero pa' mi lo que paso fue sincero Tendría que dejar de beber ya muy tarde Pero bueno, este frío sin un trago es un veneno Si avisaba que te ibas duele menos Pero tengo que dejar de suponer y solo entender Ahora el ambiente nubla aún no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nubla aún no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Me pregunté hoy qué debo hacer Durante mucho tiempo me encerré Debo cambiar esto de una vez Y decidí Cada vez que no pueda dormir Tengo que tener algo planeado Para no seguir pensando en ti Igual estoy alegre Tengo unos amigos que si salen llaman siempre No voy a negar que algunos son unos dementes Pero si pinta alguna siempre vamos al frente Hay que ser valientes Ahora el ambiente nubla aún no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nubla aún no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Una parte de mí siento que ya no está más Tal vez se me fue contigo Algún día me iré de esta maldita ciudad Para no cruzarme más contigo Desde que te fuiste tengo más amigos Siento que ya no tengo apuro y voy más tranquilo Me cansé de estar pensando negativo y negativo Estar solo es un alivio Se hace tarde Lo siento saldré No sé muy bien cuando volveré Pero tranqui Siempre estoy bien Solo espéreme con un fermé Ahora el ambiente nubla aún no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nubla aún no se ve tan mal Después de que una noche de repente solamente te marchas Sin decir nada Ahora el ambiente nubla aún no se ve tan mal Ahora el ambiente nubla aún no se ve tan mal Ya no se ve tan mal No se ve tan mal ¡Nubla! ¿Buena?